¿Dónde está Melek? Melek no va a venir. ¿Por qué? Tenía cosas que hacer. Ay, qué lástima, pero bueno, cenamos sin ella. Melek, otra vez te sorprendió tu hermana. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Estabas esperándonos? No, llegué recién. Perdón, pero no tenías cosas que hacer. Sí, pero terminé antes y decidí venir. Vámonos. Entra, Melek. Tengo mucha hambre. Yo manejaré. Si quieres, puedes irte a casa. Gracias, señor. Lo confieso. Siempre le tuve envidia. Desde que éramos niñas. Me moría de envidia. Mi hermana siempre fue la más inteligente, la más sabilosa, la más bonita. Toca muy bien el piano, ¿cierto? ¿Qué conversación más aburrida, Melek? ¿Cambiamos de tema? ¿Por qué? Dice cosas muy bonitas de ti. Sigue, querida, yo te escucho. Además, es muy humilde. No le gusta que la alaben. Mi hermana querida. Qué alegría. Soy tan afortunada de que seas mi hermana. Tengo envidia. ¿Dónde ves amor entre hermanos así estos días? Melek tiene la tendencia a exagerar un poco, don Kerem. ¿Por qué? Piénselo, dos hermanas. Una es muy bella y muy inteligente. Es natural envidiarla. Melek, esto no es muy ajeno a mí. Lo sé por mi propio hermano. Pero mi hermano no habla como tú. Al contrario. Aprendí muy tarde a valorar a mi hermana. Su hermano también lo hará algún día, no se preocupe. Ojalá. Fue una noche muy bonita. Muchas gracias a ambas. Le agradecemos a usted, don Kerem. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está bien, Melek? Eso fue todo. Te puedes ir. ¿Nunca me vas a perdonar? No te voy a perdonar. Hermana, por favor, estás siendo cruel. Cruel fuiste tú al traicionarme. Nunca te lo pude explicar. No me dejaste. Cometí un error. Está bien. Pero yo nunca quise traicionarte. No quiero escucharte. Ándate. Hermana, por favor, por lo menos por esta noche me quedé en la calle. No tengo ni un centavo. Estoy completamente en la ruina. No te va a pasar nada, Melek. Siempre te la sabes arreglar. Está bien. No sabía que podía ser tan cruel. Suerte. Melek. Solo una noche. Mañana te largas. Toma. Ahí tienes un pijama Gracias Tenías una mochila el día que llegaste ¿Qué pasó? La dejé en la tienda de un amigo ¿Así que estás en la ruina? ¿Por qué? Me deportaron ¿Qué? ¿Qué dijiste? Melek, contéstame ¿Qué dices? Créeme, soy inocente Sí, inocente, sí Tony, mi novio, lo encontraron con droga Y a mí me deportaron De verdad, yo no tenía nada, lo juro Si quieres averigua Lo que faltaba Que te deportaran por tenencia de drogas ¿Estuviste en la cárcel? Dos semanas ¿Y saliste bajo fianza? ¿Se te acabó la plata? ¿Lo saben los papás? No Hermana, te juro que yo no consumo drogas Te lo juro por Dios ¿Qué va a pasar cuando lo sepan los papás? Nunca van a saber si no les cuentas ¿Y me voy a quedar callada? Hermana, por favor Ya estoy acabada En la ruina Por favor Por favor Por favor Gracias.